Buenos días a todas y a todos, todos los egresados de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, específicamente en el Máster de Salud y de los cursos de Calidad de Humanización y de Economía de la Salud que ha venido impartiendo la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. En esta ocasión vamos a transmitir el seminario web sobre recomendaciones para reforzar la prevención del contagio de cara a la salida del confinamiento con motivo del COVID-19. Realmente el seminario es la presentación de dos elecciones aprendidas en Europa sobre la pandemia del COVID. Este seminario forma parte de una serie de actividades que viene realizando la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para apoyar a las instituciones con ocasión del COVID-19. Dentro de las diferentes acciones que viene realizando la Organización Iberoamericana de Seguridad Social destacan el monitoreo y la recopilación de medidas adoptadas para los países, así como análisis técnicos. Por otro lado, ha impartido una serie de recomendaciones a las instituciones y a la ciudadanía en general. Asimismo, la OIS viene coordinando una serie de intercambios de experiencias dentro de los que destacan los seminarios web que se han venido llevando a cabo. Uno de ellos ha sido los retos y desafíos de los sistemas de seguridad social en la situación derivada por ocasión del COVID-19. La OIS ya ha realizado dos ediciones de este seminario web y la tercera edición la realizará el día de mañana a las 5 de la tarde. Por otro lado, ha impartido también el seminario web sobre el empleo de las personas con discapacidad en las crisis económicas por el COVID-19. Asimismo, se impartió el seminario web sobre prevención de riesgos y salud laboral en el contexto del COVID-19. Por otra parte, ha impartido también el seminario sobre las medidas para la protección de las personas adultas mayores ante la crisis del COVID-19 en Iberoamérica. El 30 de abril, es decir, mañana, como ya les había mencionado, se realizará la tercera edición del seminario web sobre retos y desafíos de los sistemas de seguridad social con ocasión del COVID-19. La próxima semana tendremos la ocasión de realizar un seminario web también sobre experiencias de la atención sanitaria en el contexto del COVID-19. Igualmente, se impartirán una serie de acciones o microformación a través de seminario web sobre la gestión de la epidemia en los centros de atención primaria. Otro seminario sobre la gestión del triaje y creación de circuitos de personas infectadas y no infectadas. Por otra parte, realizaremos también otra formación a través de un seminario web sobre diagnóstico, tratamiento y procedimientos de control de pacientes infantiles y adultos. Asimismo, daremos también una formación o una microformación sobre recursos hospitalarios realizados a través de hoteles, albergues medicalizados. Por otra parte, se llevará a cabo también otro seminario sobre manejo de urgencias extrahospitalarias. Para este seminario web, me complace presentar al doctor Alberto Infante Campos, quien es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en medicina y cirugía, tiene un diplomado en administración general de empresas y análisis de sistemas. El doctor Infante ha desempeñado diferentes cargos en la administración del sistema nacional de salud español, dentro de los que destacan en la Subdirección General de Relaciones Internacionales y en la dirección de los gabinetes técnicos de la Subsecretaría de Sanidad. Asimismo, trabajó como funcionario en la OPS y en la OMS en diferentes cargos. Ha sido también asesor ejecutivo de la Ministra de Sanidad y Consumo de España y director general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. El profesor Infante, o doctor Infante, es profesor de salud internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III de Madrid. El doctor Infante, le agradezco por su participación, por el apoyo que viene prestando a la OIS desde hace muchos años. Es un gran colaborador. Creo que la mayoría de egresadas y egresados lo conoce por su actividad con nosotros en diferentes campos, con proyectos que hemos desarrollado también con la Unión Europea y como profesor del máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Salud. Doctor Infante, cuando quiera. Muchas gracias, Holman. Muchas gracias a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por organizar todas estas actividades muy necesarias en los tiempos que corren. Y muchas gracias a todos los que participáis. Veo una cifra aquí de 70 participantes en este webinario. Mi propósito es presentar 13, 14 diapositivas, no más que eso. Hablar, por tanto, en ningún caso más de media hora. Y compartir después, a través del chat y de las preguntas, cuántas inquietudes podáis plantear y cuántas preguntas yo sea capaz de responder. Vamos adelante con la primera. Holman, por favor. La primera lección que no por sabida deja de ser importante insistir en ella es que hay un hecho central y es que vivimos en un mundo globalizado interdependiente donde las enfermedades altamente contagiosas, como es el caso de la COVID-19, viajan tan deprisa como las personas y por las mismas vías que los seres humanos. De hecho, si se fijan, el primer caso notificado, pero similmente hubo casos no notificados antes en China, lo fue el 31 de diciembre del año pasado. Y ya el 31 de enero de 2020 tuvimos el primer caso notificado en España, que fue un caso importado, un turista alemán en la Gomera. Lo que significa que en menos de un mes, un mes exactamente, ese virus había dado la vuelta a medio mundo. ¿Por qué? Pues porque el virus viaja en avión, viaja en barco, viaja en los procedimientos que utilizan los seres humanos que hoy se mueven mucho más que antes. Y este es un dato muy importante. China, en 2019-2020, está mucho más interconectada con el mundo que hace 10 años, por no hablar de hace 20 o 30. En general, todo el Asia está mucho más interconectada, sobre todo el Asia central, con el mundo que en el pasado. Por tanto, nuestros conceptos de velocidad de transmisión, y este es un punto clave en toda esta pandemia, se han visto profundamente alterados en comparación con las últimas pandemias originadas en Asia, de las que se tienen recuerdos en Europa, que ocurrieron, yo estaba entonces como alto cargo en el Ministerio de Sanidad y me tocó lidiar con alguna de ellas aproximadamente hace unos 10 años, más o menos. Por tanto, la primera lección fundamental que cualquier autoridad sanitaria, cualquier responsable sanitario en cualquier país del mundo tiene que sacar de esto, es que hay que fortalecer los procedimientos para conocer y evaluar los distintos brotes, las distintas amenazas de salud y, en particular, los distintos brotes de enfermedades, infectos, contagiosas, que suceden en todo el mundo. Porque, muy probablemente, si no estamos pendientes continuadamente de esto, no sabremos reaccionar a tiempo, no sabremos evaluarlos adecuadamente y no sabremos reaccionar a tiempo. Hay diversos procedimientos para fortalecer estas capacidades, entre otros, trabajar conjuntamente en los organismos internacionales para ello, pero esta es quizás la primera gran lección. A partir de ahora, esto deberá ser un trabajo continuado y sistemático de las autoridades de salud. Ponme la siguiente, por favor, Holman. Número dos. El segundo hecho, que se ha constatado de manera, en fin, dramática, es que nadie estaba preparado, al menos en Europa nadie lo estaba, y parece que en otras partes del mundo tampoco, para una pandemia de este tipo. Esta es una pandemia muy especial. Esta pandemia está producida por un virus altamente contagioso, de tres a cinco veces más contagioso que los virus gripales estacionales, que además produce, y este es un dato clave de esta pandemia, un gran número, mayor incluso que el estimado inicialmente, de portadores asintomáticos. Se calcula que entre un 35% y en algunos estudios hasta la mitad de los contagios producidos lo son por portadores asintomáticos o muy poco asintomáticos, pero potencialmente muy letal para un grupo poblacional reducido pero muy frágil. Es decir, mucha población que apenas padece la enfermedad, incluso que una parte importante ni siquiera percibe que está enfermo, contagia mucho a mucha gente, una parte de la cual es extraordinariamente vulnerable y puede fallecer como consecuencia de este virus. Este es un rasgo que este... Son, perdón, tres rasgos, no uno. Son tres rasgos que hacen a este coronavirus muy especial y muy peligroso. No se parece en esto al virus de la gripe, no se parece a otros virus más contagiosos que él, por ejemplo el sarampión, pero que no son tan letales para un grupo poblacional determinado. En fin, de hecho, que nadie estaba preparado, se demuestra porque la OMS declara la emergencia global el 30 de enero, un mes después de la primera notificación del primer caso en chino, que todavía el 1 de febrero la OMS sostenía que la transmisión del coronavirus entre humanos era muy rara, cuando ya era evidente que se estaba transmitiendo en muchos países de Asia, y que no se declaró pandemia global hasta el 11 de marzo, cuando ya afectaba a muchos países y avanzaba incontenible por varios países europeos, particularmente Italia y España. Hay que decir, en descargo de la OMS, que la Comisión Europea y la mayoría de los Estados miembros hasta esas fechas, estamos hablando del 11 de marzo, no lo hicieron tampoco mucho mejor. Por tanto, la siguiente gran lección de esto es que habrá que prepararse para futuras pandemias y no esperar a prepararse una vez que ya han ocurrido. Es decir, la mayor parte de los países probablemente, espero que saquen la lección de que deberán disponer de preparativos para hacer frente a estas pandemias de manera estructural y permanente. Podemos discutir más adelante en qué consisten estos preparativos, pero eso tiene que ver con el personal de salud entrenado en estos temas, probablemente tiene que ver con recursos y materiales, con procedimientos y circuitos logísticos, en fin, con muchas cosas. Pero esta es quizá la segunda durísima lección que hemos aprendido en Europa. Este virus ha viajado tan deprisa que cuando quisimos reaccionar ya lo teníamos dentro y ya nos estaba amenazando severamente con sobrepasar nuestras capacidades ordinarias de respuesta. La siguiente, por favor. Esta es, sí. Esta, esta, está bien así. Hay que decir que hubo una minoría, en Europa al menos una minoría, en todos los países hubo alguien o algunos, minoría de expertos que alertaron de esto ya en enero y no fueron escuchados. Y esto lleva a una reflexión de fondo. ¿Por qué no fueron escuchados? ¿Por qué la mayoría de expertos que asesora a la mayoría de gobiernos piensan de una manera distinta y luego se ha demostrado después que errónea para hacer frente a esta pandemia? Pues esto tiene mucho que ver con que, primero, hubo una cierta idea basada en epidemias anteriores de buscar eso que se denomina el paciente cero, ¿no? Es decir, ¿dónde está el origen de la infección en el país de origen? ¿Y dónde está el primer caso autóctono en cada uno de los países donde el virus entra? Como si el virus solo entrase por una vía y por un primer contagio. Y esta es una visión mecánica que corresponde a otro tipo de pandemias de otras épocas. Se pensaba que el virus solo provenía de China y se empezó buscando personas que hubieran estado en contacto, que provenieran de China, nacionales de los países europeos que provenieran de China, o que hubieran estado en contacto con ciudadanos chinos. Y, en segundo lugar, una vez que ya el brote estalló en Italia, que vinieran de Italia. Sin embargo, ha habido un estudio reciente del Instituto de Luccarlos III, haciendo secuenciación genética del material genético del virus en España, que demuestra que el virus entra durante las dos primeras semanas de febrero en España por 13 rutas distintas a varias regiones españolas diferentes. Y la mayoría de esas rutas vienen de países europeos o asiáticos que no tienen que ver con China. Y esto se debe al hecho de que este es un virus que viaja muy deprisa, transportado por pacientes asintomáticos que prácticamente ni se enteran que padecen la enfermedad. Por tanto, la tercera lección es que, una vez más, se demuestra que frente a este tipo de virus en un mundo tan independiente, tan interdependiente y tan globalizado, hay que ir por delante del virus, no por detrás del virus. ¿Qué significa ir por delante? Pues significa actuar antes de tener el primer muerto. Actuar incluso antes, si se me apura, ya sé que esto es más fácil de decir que de hacer, de tener el primer caso confirmado. Si la situación de riesgo es inminente y el país limítrofe o la región limítrofe ya tiene casos, porque si ya tiene casos, tú los vas a tener. Si es que no los tienes ya, aunque no hayan dado la cara. Esto fue lo que hicieron, y por tanto, actuar para cortar la cadena de transmisión de manera muy precoz. Incluso antes, ya digo, de tener muchos casos, pocos casos y con ninguno o pocos fallecidos. Que fue lo que hicieron Portugal y Grecia. Por cierto, que son dos ejemplos de buena práctica en esta pandemia. Grecia porque vio lo que ocurría en Italia y Portugal porque vio lo que ocurría en España y no esperaron a que les empezara a pasar. Actuaron por delante. No fue el caso, no ha sido el caso, de España con respecto a Italia, de Francia con respecto a España e Italia, de Bélgica con respecto a Francia, ni del Reino Unido y otros países, incluso como Suiza, respecto a los países limítrofe. Sí lo ha sido, por ejemplo, en este aspecto, de Alemania con respecto a Italia y de algunos de los países centroeuropeos con respecto a Alemania y con respecto a Italia. Y también de algunos países nórdicos, aunque en el caso de los países nórdicos, luego lo veremos, hay otros factores que explican, probablemente, la suma de estos factores explican la relativamente baja prevalencia del virus en los países nórdicos de Europa. Vamos a la siguiente, por favor. En Europa, y este es un dato que se ha barajado mucho, sobre todo en los países del sur de Europa, hay que recordar que las políticas de austeridad que se adoptaron para responder a la crisis financiera desde 2008 y que duraron varios años, afectaron muy severamente a los servicios sociales y, en particular, a los servicios públicos de salud. Ya digo, fueron particularmente severas en los países del sur de Europa y se recortó en personal, en gasto corriente y en inversión. Recortes en capacidades de respuesta de los sistemas de salud a emergencias de esta naturaleza que no se habían, en ningún caso, acabado de revertir a finales del año pasado y principios de este. Aún duró. Disminuyó el número de personal, disminuyeron, sobre todo, las capacidades de los servicios de salud pública y de atención sanitaria a la población en el sector público. Y esto se ha demostrado una mala idea. Una de las grandes diferencias de los países centrales y nórdicos de Europa respecto a los países del sur de Europa es esta. Los países del norte de Europa apenas o nada recortaron servicios públicos de salud. Alemania tenía, en el momento de origen de la pandemia, por poner un ejemplo notable de este tipo de políticas, el triple de camas de UCI por mil habitantes que España o que Italia. Con lo cual, claro, lógicamente, su capacidad de respuesta a las necesidades de atención de pacientes urgentes debido a esta pandemia estaban ya instaladas. En España y en Italia y en algún otro país hubo que instalarlas a toda prisa y corriendo una vez que las capacidades de los hospitales públicos en presencia se vieron al borde de ser sobrepasadas. Por tanto, otra de las lecciones muy duras que se ha verbalizado continuamente en el ámbito de los países europeos es que habrá que refinanciar y reforzar los servicios sociales, incluidos los servicios públicos de salud y de atención de salud, porque, de otro modo, no estaremos en condiciones de hacer frente con garantías a fenómenos de esta naturaleza. Creo que esta es otra de las lecciones importantes. Y cuando me refiero a hospitales me refiero también a atención primaria, me refiero a servicios de vigilancia epidemiológica y me refiero a la capacidad que ahora veremos más adelante de contar con laboratorios y determinados suministros. La siguiente, por favor, Germán. La siguiente lección tiene que ver con el liderazgo político de este tipo de crisis. Al inicio de la pandemia, estamos hablando de enero, febrero, primera de las semanas de marzo, determinados tipos de políticos, yo he puesto ahí tres ejemplos, en el caso de Boris Johnson es bien notable, prefirieron basarse más en intuiciones o en prejuicios personales o otro tipo de cosas que en la ciencia o la opinión consolidada de los expertos. Y ya hemos visto las consecuencias en algunos casos. El caso de Boris Johnson es notable porque, en fin, una vez que él mismo pasó la enfermedad, cuando sale y vuelve a reincorporarse a su puesto de primer ministro, su posición ha cambiado radicalmente. Ahora Boris Johnson es un adalí de la prudencia, prudencia, prudencia y de no desconfinar demasiado deprisa, no vaya a ser que haya rebrotes, cuando al principio, antes de aparecer la enfermedad, tenía una posición muchísimo más parecida a la de Trump o Bolsonaro. Y esto tiene que ver también con un elemento de liderazgo político que se ha demostrado muy relevante en los países. Portugal, Alemania y Grecia, siendo tres países muy distintos por muchas razones, han compartido un elemento común y es una gran unidad de acción entre el gobierno y la oposición para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias de todo tipo, incluidas no solo la sanitaria, sino también las políticas y sociales. Mientras que no es el caso, no está siendo el caso por desgracia en España donde la bronca política es muy agria, no es el caso en el Reino Unido y desde luego no es el caso en Estados Unidos. Ante situaciones de esta naturaleza y de esta envergadura, en fin, no cabe duda de que un liderazgo racional y sensato se atribuye a Angela Merkel su capacidad de liderazgo por el hecho de que es una mujer de formación científica, metida después a la política y no a la inversa, pero bueno, en todo caso, el hecho cierto es así. Ante una naturaleza de, ante una pandemia de esta y un reto de esta naturaleza, la concertación política de los actores principales tiene extraordinarias ventajas. Se pierde menos tiempo, se movilizan mejor los recursos, se tranquiliza más a la opinión pública y se da una mejor imagen internacional. Son situaciones que requerirían este tipo de actuaciones, pero no siempre se consiguen y desde luego esto también dará para mucha meditación a futuro. Vamos adelante. La siguiente. A ver, un elemento que también es una extraordinaria lección que sabíamos los que nos dedicábamos a estas cosas, pero probablemente no lo sabían los políticos de otros ámbitos y el gran público, es que las epidemias son procesos biológicos que desencadenan a la vez y de manera simultánea e inextricable procesos sociales, psicológicos, económicos y políticos de gran envergadura. En el caso de esta pandemia se ha puesto de manifiesto y se han exacerbado problemas previos y que estaban latentes. Por ejemplo, todo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha ocupado una fase y no solo durante las fases iniciales incluso a día de hoy muy importante de los efectos de la pandemia. Por ejemplo, el papel de la OMS y todo el debate generado en torno a él primero por sus actuaciones iniciales y sus relaciones iniciales con el gobierno chino y después por el ataque que ha producido Donald Trump y algún otro político occidental contra ella. También se han puesto y se han tensionado hasta extremos durísimos las relaciones internas que afectan al futuro de la Unión Europea entre los países del norte y los países del sur. Se evidencian de manera muy clara las desigualdades entre los riesgos frente a la pandemia entre países ricos y menos ricos. Se ponen en cuestión esquemas de gobernanza y diferencias sociales al interior de los países. Debates entre los estados federados y el gobierno federal en Alemania, entre las comunidades autónomas y el gobierno central en España, entre municipios y provincias y el gobierno central en Italia, en fin. Y hay que decir que una vez más se comprueba que los sectores sociales más desfavorecidos, aquellos que por distintas razones ya estaban mal antes de las pandemias, suelen sufrir con mayor intensidad sus efectos biológicos porque están mucho peor preparados desde el punto de vista tienen más riesgos, más enfermedades, peor salud y también por que tienen peor situación social. Estamos hablando de que, por ejemplo, en España se está estimando por ahora que tal como vamos los efectos de la pandemia y de la paralización de las actividades y de la movilidad derivada de la pandemia supondrá una caída del 8% del PIB solo en este año que ya veremos lo que se tarda en recuperar. Otra de las lecciones, por tanto, de este tipo de situaciones es que es un problema que no es solo de los ministerios de Sanidad, es del conjunto del gobierno, del conjunto del Estado y del conjunto de la sociedad. Y que, por tanto, cuando se afronta un reto de esta naturaleza hay que estar preparados para afrontar todas estas dimensiones de forma simultánea, adoptando muchísimos tipos de medidas que van desde las sanitarias hasta las económicas pasando por las de movilidad y de producción industrial, etcétera, tratando de proteger muy fundamentalmente a los sectores más vulnerables desde el punto de vista biológico que en el caso que nos ocupan de esta pandemia son los ancianos mayores y muy mayores en situación sanitaria frágil, pero también aquellos que tienen vulnerabilidad social como pueden ser las personas que viven en residencias de ancianos, las personas que viven en residencias de personas discapacitadas o incluso los internos en las prisiones. De tal manera que hay que procurar que no dejar nadie atrás, de manera que la pandemia no agrave aún más si cabe las situaciones de desigualdad y de desventaja previas a ella. La siguiente, por favor. Otra lección muy importante que en Europa ha sido muy comentada en todos los países, igual ha pasado en Estados Unidos, es que la práctica totalidad de los países europeos son la mayoría de los países muy desarrollados, pero con la excepción parcial de Alemania, no en todos los insumos, pero sí en algunos de ellos, como por ejemplo respiradores y pruebas de detección, el resto de los países ha tenido que comprar lo que no tenía afuera. ¿Y qué es lo que no tenía? Pues prácticamente casi todo para hacer fin de la pandemia. Es decir, equipos de protección individual, test y pruebas, ventiladores para las UCIs, en fin, todo tipo de material. ¿Dónde ha habido que comprarlos? Habitualmente en China, que al inicio de la pandemia en Europa todavía tenía dedicada gran parte de su producción interna a atender las necesidades de su producción de su pandemia dentro del país. Con lo cual, una avalancha de compradores en un mercado además, por otra parte, restringido, creó durante todo el mes de marzo y buena parte de la primera quincena de abril, enormes distorsiones y gravísimos problemas de suministro que han llevado a que en muchos países, bueno, se han notificado en todo, desde Inglaterra, Francia, España, Italia, en fin, durante las primeras semanas de la pandemia, los trabajadores de primera línea para hacer frente a la pandemia, básicamente, los trabajadores sanitarios, el personal que atiende residencias de ancianos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en primera línea, hasta los trabajadores de los servicios esenciales, el caso más claro son las cajeras de los supermercados, en fin, carecieran muchas veces pese a estar en primera línea y a tener mucho riesgo de contagio de los mecanismos de protección adecuada, lo que ha llevado a que tanto en España como en Italia, que yo sepa, pero también en el Reino Unido, ayer vi algunas noticias al respecto, y en Francia, haya un gran número de profesionales sanitarios contagiados, afortunadamente en España al menos la gran mayoría de forma leve y muchos de ellos ya reincorporados al trabajo después de curar del proceso y pasar la cuarentena, pero que se hayan producido la cifra no despreciable, muertos, que en Italia pasan de dos centenares y en España llevan casi por 60. El Reino Unido parece que la cifra andaba ahora por 50 y subiendo. Lo que a su vez origina, lógicamente, mucha intranquilidad y muchas quejas por parte de los sindicatos y muchas demandas jurídicas contra las administraciones sanitarias por no haberles proporcionado a tiempo ese material de protección. Por tanto, la lección dura de todo esto es que de cara al futuro, al futuro inmediato, estamos hablando casi de ya mismo, el mes que viene, el siguiente, el otoño, se requiere contar con reservas estratégicas de todo este tipo de material y de capacidad, y lo que es más importante, de capacidad de producción nacional suficiente y rápidamente movida. Esto probablemente va a llevar a una reflexión estratégica de fondo en conjunto de los países desarrollados porque, claro, hemos sido países que, por regla general, durante decenios hemos pensado que nuestro reto eran las enfermedades crónicas y transmisibles derivadas de la alta prevalencia de personas mayores en nuestra sociedad y que habíamos dejado atrás de manera mecánica, de manera residual, si se quiere, la etapa de las grandes epidemias y pandemias y, por tanto, no lo teníamos interiorizado como una de las prioridades de las que nos debemos ocupar y para las que nos debemos estar preparados. Por tanto, yo creo que, a partir de aquí, se va a producir una reinversión en muchas cosas, una de las cuales es en el montaje de industrias capaces de producir y de reaccionar rápidamente con producción a escala suficiente de todo lo que tiene que ver con cuestiones biotecnológicas ligadas a las enfermedades transmisibles, en particular a las enfermedades virales. Muy bien, la siguiente, por favor. Otra de las lecciones, esta viene básicamente de Asia, sobre todo de Corea, también de China, pero más de Corea, Japón y Singapur, es que hay nuevas tecnologías de geolocalización de personas y de aplicaciones para producir a través de teléfonos móviles elementos de autodiagnóstico y autoprotección personal y profesional en este tipo de problemas. El tipo de problemas en los cuales es muy importante detectar pronto posibles portadores y detectar casi simultáneamente y de manera rápida posibles contactos de esos portadores con otras personas. Para este tipo de situaciones, las tecnologías de geolocalización parecen funcionar bastante bien y haber sido una de las claves del relativo éxito, sobre todo de Corea, de Taiwán y de Singapur, en gran medida también de China, para frenar pronto la alta contagiosidad de este virus por portadores asintomáticos o poco asintomáticos. Por tanto, la lección es invertir en el desarrollo de estas tecnologías de cada posibles pandemias futuras, pero claro, con el detalle no menor de que en sociedades democráticas y en estados de derecho esta aplicación de estas tecnologías tiene que ser compatible con un escrupuloso respeto a la privacidad y a los derechos humanos. Es dudoso que las podamos aplicar de manera obligatoria o inadvertida por parte de los potenciales usuarios. Tendrá que ser con escrupuloso respeto a la privacidad y esto plantea retos no menores. Pero en todo caso ya hay grupos de trabajo, al menos en la Unión Europea, trabajando sobre esto que pronto, me imagino, producirán resultados. A corto plazo, de momento, lo más que se ha hecho, en el caso de España y en otros países, es que las autoridades de salud han puesto en los teléfonos móviles de quien lo desee aplicaciones para poderse hacer el autodiagnóstico de sospecha de tener COVID. De manera que tú te autodiagnosticas en tu teléfono con un breve cuestionario y cuatro cositas más y si te sale una escala determinada de puntos, pues te dan un teléfono en el que te pones en contacto con una autoridad de salud que te indica cómo lo ves. De ahí, de momento, no se ha pasado en Europa. Estas tecnologías han sido mucho más intrusivas en la privacidad de las personas, por ejemplo, en Corea, no hablas de China. Muy bien, pasemos a la siguiente. A ver, las cuatro medidas de eficacia probada frente a esta pandemia que son el lavado de manos, el distanciamiento y etiqueta social con el estornudo, el confinamiento poblacional y la higiene de espacios públicos y privados, las cuatro, en mayor o menor medida, algunas en una medida prácticamente total, requieren una colaboración activa de la población. Son medidas que las autoridades de salud pueden recomendar, pueden insistir en que se hagan, pueden, pero las tienen que hacer los ciudadanos y las ciudadanas. No las pueden hacer solo los profesionales sanitarios. Y esto significa que la educación continuada en salud, que hay que reforzar obviamente las fases de epidemia, pero que tiene que ser continuada, se transforma en un elemento básico de protección de las sociedades y de los individuos y las familias frente a este tipo de riesgos. Esto tiene consecuencias de largo aliento y de largo plazo. Probablemente implicará, creo yo, que la educación para la salud se incorporará mucho más de lo que ha estado hasta ahora, tal como ha sido reclamado muchas veces por muchos profesionales que se dedican a esto, sobre todo a muchos profesionales de salud pública, como un elemento central de los currículums educativos en los niveles primarios y secundarios. Y como un elemento ordinario, normal, de formación continuada de las personas. Este es un primer elemento. El segundo elemento es que, junto a esto y al tiempo que esto, una pandemia de esta naturaleza ha producido lo que en algunos ambientes se llama la infodemia. Es decir, la proliferación tan rápida y tan masiva casi como el propio virus de noticias falsas, de bulos, de consejos milagrosos, de fraudes vinculados a todo tipo de cosas relacionadas con la pandemia. Infodemia que obliga a que las autoridades de salud, los poderes públicos en general y los profesionales tengamos que estar haciendo una continuada y permanente y constante y a veces tediosa labor de pedagogía social para desmontar para desmontar toda esta infodemia. Esto con las redes sociales en marcha es inevitable. Es un dato fijo de la situación. Ha ido a más en esta pandemia, no a menos. Hay toda una industria detrás de todo esto, de gente que se beneficia y que procura lucrarse de todo esto. sea el lucro material, sea el lucro en términos de prestigio, sea incluso el lucro en términos de influencia política y no hay antídoto frente a esta infodemia ni tratamiento ni vacuna más que persistir una y otra vez en que las organizaciones profesionales y científicas tengan una labor pública continuada de refuerzo de los mensajes positivos y de los mensajes basados en la ciencia. Esta es una batalla que durará y durará mucho tiempo, que será permanente porque, claro, no hay un terreno más fértil para la diseminación y la propagación de este tipo de infodemias que la incertidumbre, el miedo, la desinformación, la ansiedad y la angustia de las gentes. Yo releía al comienzo de un clásico que es el diario del año de la peste de Daniel Defoe que está escrito en 1722 y se refiere a la epidemia de peste bubónica de Londres que asoló Londres en 1665 causando entonces más de 100.000 víctimas en una ciudad que no tenía más que medio millón de habitantes y cuando uno lee a Defoe y lee los comentarios de Defoe sobre cómo se comportaban las gentes y lo que pasaba pues ya descubre que este tipo de cosa que hoy llamamos infodemia también ocurría en aquella época lógicamente de otra manera y sin redes sociales pero ocurrió. Pasemos a la siguiente. A ver, un hecho menos conocido pero también muy llamativo y que se ha comentado mucho en toda Europa es que los trabajos y los empleos y los empleados más importantes para generar la expansión de esta pandemia pues tienen que ver con trabajos y con empleos y con personas que se dedican a la limpieza de espacios públicos y privados a los cuidados de salud naturalmente desde el modestísimo celador de un hospital hasta el eminente catedrático emérito del mismo hospital pasando por una inmensa cantidad de profesiones la mayoría de ellas por cierto en el sector de la salud feminizadas porque son realizadas por mujeres cuidados de salud a domicilio o en las residencias de mayores trabajos que con algunas excepciones la gran mayoría son trabajos que en los últimos decenios han tendido a ser menos remunerados y sus remuneraciones han crecido menos que otros por no citar grandes directivos de empresas especuladores financieros banqueros y demás y han tendido además a ser precarizados y externalizados incluso esto pasa en algunos de los sectores que en plena pandemia y en plena y en plenas cuarentenas y confinamientos de los países se consideraban por los gobiernos sectores esenciales para mantener viva la población por ejemplo la agricultura y la cadena alimentaria o el transporte de mercancías o el textil para fabricar rápidamente elementos de protección que eran necesarios son sectores que han sido muy golpeados por las políticas económicas del pasado reciente para hacer frente a la crisis muy precarizados y muy mal pagados y sin embargo son los que han mantenido vivas y actuantes incluso en plena hibernación a las sociedades esto debería llevar a una cierta reflexión de fondo sobre lo importante que es dignificar retribuir y profesionalizar este tipo de empleos que tienen mucho que ver con la economía de los cuidados y con la economía de la limpieza y con la economía de los suministros básicos si se quiere estar en condiciones de afrontar eventuales y próximas pandemias pasemos a la siguiente a ver una lección que al principio de la pandemia se planteaban muchos politólogos y muchos analistas era si por supuesto que en China que es una dictadura de partido único se puede confinar a la población manu militar bueno nunca antes se había confinado ni manu militar ni de ninguna manera a 60 millones de personas como hicieron los chinos en julio todo hay que decir pero bueno en todo caso tenían la ventaja de la de la dictadura política política para hacer que la población obedeciera pero ¿era esto posible en un régimen democrático? este es un reto al que las sociedades democráticas no se habían enfrentado es cierto que Corea del Sur es un régimen democrático pero es un régimen democrático asiático con una población de filosofía confuciana muy disciplinada culturalmente ¿sería esto posible en la Europa de las libertades individuales en los países de democracia liberal como son la mayoría de los países de América? en fin bueno el hecho cierto es que el confinamiento poblacional ha sido posible y ha funcionado y ha funcionado medido en los dos términos fundamentales que se ha medido en una disminución brutal de la movilidad hasta extremos del 90% de la movilidad de las personas en las sociedades democráticas europeas en el corto de España pero también en Italia o en Alemania o en Francia y también ha funcionado como medida epidemiológica ahí os pongo un dato que el 14 del 3 cuando se empieza el estado de alarma en España el número de nuevos casos detectados crecía a un 35% diario y el día 26 de abril crecía al 0,4 por tanto desde el punto de vista epidemiológico está claro que ha funcionado claro la inmediata es algunos de los críticos al confinamiento no los epidemiólogos críticos a las estrategias de confinamiento duro que se han seguido en los países del sur de Europa es que un confinamiento así no se puede mantener indefinidamente porque no hay sociedad que lo resista puedes estar en una temporada pero no puedes estar toda la vida ni siquiera varios meses estar al sumo dos no puedes estar hasta que llegue la vacuna si tarda un año por tanto el reto de estas políticas una vez que se demuestra que funcionan es cómo se desescalan es decir cómo vamos recuperando y de qué manera si no los niveles de movilidad y actividad económica que había inmediatamente antes si crecientes niveles de movilidad y actividad económica para ayudar a esto la OMS y la Unión Europea publicaron hace unos días una serie de criterios que parten de la base de que hay que aprender a convivir con el virus porque el virus va a estar con nosotros por lo menos hasta que encontremos vacuna y hay que ir reactivando poco a poco la vida social y económica evitando los rebrotes y si se producen atajándolos muy rápidamente para evitar una nueva segunda oleada de la boca esto no se ha hecho nunca nadie sabe cómo hacerlo no hay manual de instrucciones no están los libros y hay que ir por ensayo y error si parece claro que una etapa de desescalamiento como esta será larga hoy se acaba de aprobar en España un esquema bueno ayer un esquema general de ocho semanas a contar desde mayo y junio básicamente las ocho semanas de mayo y junio por etapas sucesivas que incorpora para pasar de una etapa a la siguiente de mayor movilidad unos indicadores numéricos por un lado y cualitativos por otro que miden por un lado prevalencia del virus y por otro lado las capacidades de respuesta de los dispositivos sanitarios para hacer frente a eventuales posibles rebrotes aquí ya para atajarlos pronto y que no se transformen de nuevo en un incendio con una filosofía que es de gradualidad de asimetría porque es evidente que en todos los países europeos el virus no se distribuye al interior de los países ni siquiera al interior de las regiones de cada país de manera igual sino de manera muy desigual y esto ofrece un elemento de complicación adicional y en donde necesariamente no queda más remedio que a medida que se va avanzando en el desconfinamiento y en la recuperación paulatina de esa normalidad o nueva normalidad como se le quiera llamar de la cotidianidad hay que asumir que tendremos que confiar en dosis cada vez crecientes de responsabilidad individual en los comportamientos no hay otra lo que vaya a ocurrir nadie lo sabe las incertidumbres son muchas y por tanto la fase de desconfinamiento es en ese sentido menos dura es más alegre porque la gente va recuperando niveles de movilidad y niveles de relación social pero más difícil de gestionar que la fase previa de cerrojazo y todos a casa es más complicado y es posible y hay que asumirlo desde el principio y decirlo que en algún momento haya que dar pasos atrás que pueden no ser bien entendidos que pueden bueno pero vamos a estar como dice algún conocido epidemiólogo bailando una complicada danza con este virus durante meses donde unas veces va a parecer que el virus nos gana y otras veces va a parecer que le estamos ganando vamos a estar ahí en un margen estrecho por territorios por regiones provincias municipios en fin una situación muy compleja desde el punto de vista epidemiológico porque además vamos a estar paralelamente en una situación muy mala todos los países desde el punto de vista económico adelante por favor y por si fuera poco hay una de las incertidumbres fundamentales con este virus y es que ignoramos hasta este momento qué significa tener anticuerpos frente al virus que los pacientes que han sido infectados tienen anticuerpos se constata por las pruebas por los test de test pero esos test distan de ser precisos tienen cada tipo de test un porcentaje determinado de falsos positivos y de falsos negativos vinculado además con el tipo de test y con el momento de la infección en que el test se realiza y la interpretación de cada tipo de test sean de las PCR hasta cierto punto más fiable porque mide la presencia de material lírico pero ya digo ahí que puede dar falsos negativos durante los primeros días de infección la interpretación adecuada de lo que significa un positivo o un negativo según el tipo de test que sea solo se puede hacer razonablemente bien conociendo la historia clínica del paciente al que se le hace esto que significa pues esto significa que una idea inicial un poco grosera al principio de la pandemia de cuantos más test se hagan mejor ha habido que corregirlo no los test hay que hacerlos a poblaciones determinadas por razones específicas y siempre y cuando la relación con el testado permita al sistema de salud interpretar lo que significa el resultado del test porque de otra manera llegaremos a conclusiones erróneas que pueden ser desastrosas por cierto para el testado y para la sociedad y gastaremos recursos de manera muy inne recursos humanos y materiales que son escasos en este tipo de situaciones de manera muy ineficiente por tanto aquí hay un hay un complicador sigue sin haber tratamiento específico es decir las personas que ese 20% de personas infectadas normalmente por encima de 60 y sobre todo de 70 años que desarrollan una enfermedad grave y que requieren atención hospitalaria se están tratando con tratamientos en específico desde tratamientos para la neumonía hasta antibióticos para las infecciones sobre añadidas pasando por la hidroxicloroquina aquí el redensivir allá y los corticoides en el otro lado lo que sabemos al menos por la experiencia clínica en Europa y en concreto por la experiencia clínica yo conozco más de cerca que es la de España es que los esquemas de tratamiento son complejos incorporan diversos fármacos y diversos procedimientos que están mejorando su efectividad de semana en semana hay ensayos clínicos en marcha claro y muchos y algunos muy bien diseñados pero los ensayos clínicos tardan meses no tendremos resultados medianamente confiables hasta el verano de los primeros ensayos clínicos y desde marzo hasta el verano vamos en plan empírico y de prueba y error pero incluso así la letalidad va bajando va bajando despacio pero va bajando y en relación a la vacuna se puede decir prácticamente lo mismo es decir lo primero de la vacuna es que funcione luego que sea segura y luego que esté disponible que esa va a ser otra porque vamos a ver si con esta vacuna nos ocurre el modelo deseable que es el modelo de la vacuna de la polio que no tuvo patente y que fue su inventor decidió que fuera propiedad de la humanidad o lo que ha ocurrido casi siempre después a saber que quien la consigue tiene la patente pone el precio que quiere y el precio se acaba transformando en una barrera de excesos pero que no pero ese es un peligro que aún no está conjurado adelante por favor ¿qué muestran en términos generales con excepciones siempre en cada caso la experiencia europea puesto los países y las regiones dentro de un determinado país sobre todo los países grandes que mejor situación tienen respecto al COVID por menor prevalencia menor letalidad básicamente básicamente son los dos criterios tienen en términos generales menos densidad de población que las que peor están es evidente esto es un elemento básico de cualquier enfermedad de infecto contagiosa muy contagiosa como es esta a menor densidad de población menos riesgo de transmisión menos hábitos de gregarismo social esto es muy marcado en Europa entre las sociedades nórdicas y las mediterráneas las nórdicas están mejor pero las nórdicas les pasa respecto al centro y sobre todo al sur de Europa que son mucho menos gregarias la distancia social es un hábito común hay menos densidad de población y hay menos tendencia gregaria están mejor los que reciben menos flujos de visitantes que los que más flujos de visitantes reciben a ver España, Francia e Italia son los tres países turísticos por excelencia del mundo después de Estados Unidos es decir receptores de visitantes turistas viajeros hombres de negocio mujeres en fin de todo esto es evidente el virus viaja con la gente un rasgo muy interesante que diferencia las sociedades del sur de Europa de las del norte es la estructura de los hogares en el sur de Europa los hogares tienden a ser más poblados hay más gente viviendo en las casas hay más ancianos frágiles porque tenemos esperanzas de vida mayores incluso Madrid era antes de esta pandemia la capital de Europa con la mayor esperanza de vida de Europa y una de las más altas del mundo y además esa estructura de los hogares implica grados de convivencia intergeneracional mayores es decir en España en Italia en Grecia en estos países hay una mayor proporción de hogares donde conviven tres generaciones y por tanto los abuelos conviven con los nietos el abuelo o la abuela son altamente vulnerables y el nieto es un probable transmisor asintomático de la enfermedad ¿quiénes están mejor? quienes mayor capacidad de aprender deprisa de países y regiones vecinas han demostrado ya he citado algunos ejemplos anteriores quienes adoptaron actuaciones más enérgicas en frases más tempranas de la pandemia es decir quienes por ejemplo cuarentenaron teniendo pocos casos y un muerto Grecia cuarentenó con un muerto bien es verdad que Grecia tiene una estructura de islas que todavía facilita más la defensa frente al virus son más fácilmente cerrables las islas que un continente y desde luego quienes tienen más disciplina social lo que sin duda es una característica cultural de las sociedades del norte de Europa versus las del sur de Europa si tú vas colocando todos estos elementos en presencia además de otros elementos que he mencionado antes por ejemplo todo el tema de la situación en la que estaban después de la crisis los sistemas de salud en una y otra parte de Europa al final que acaba saliendo un mapa en el que es bastante lógico lo que ocurre en el sur y bastante lógico lo que ocurre en el norte con dos excepciones que son Grecia y Portugal que son países del sur donde sin embargo el impacto de la epidemia en términos de incidencia y de mortalidad ha sido mucho más bajo que en los otros países del sur y ahí el rasgo diferencial fue que escarmentaron deprisa y actuaron rápido en cabeza ajena y adoptaron actitudes más enérgicas y en frases mucho más tempranas de la pandemia que Italia Francia España Bélgica o Suiza La siguiente por favor En resumen habrá nuevas pandemias las hubo en el pasado y las volverá a haber cada cinco como mucho cada diez años hay que sacar las lecciones de esta y estar preparados sobre todo en términos de reservas y capacidades estratégicas tanto humanas como materiales no hay que esperar sin anticiparse hay que basarse en la ciencia y combatir la pseudociencia y el osbulo hay que reforzar la inteligencia sanitaria la vigilancia epidemiológica la educación para la salud las tecnologías de rastreo y las capacidades humanas y materiales de los sistemas de atención de salud y la investigación hay que dignificar las condiciones de trabajo de quienes trabajan en los sectores esenciales y en la economía de cuidados y conviene contar con marcos legales y culturas políticas que faciliten la concertación de esta situación no sé si hay alguna más y si algo ha demostrado esta pandemia perdona es que el gasto público en salud y en educación para la salud no es un gasto sino una magnífica inversión bueno pues muchas gracias yo termino aquí y estoy a lo que preguntéis gracias Alberto si mira tienes varias preguntas estamos es realmente corto de tiempo porque pues lo hemos programado de una hora espero que el sistema no nos juegue una mala pasada y podamos y podamos seguir en la respuesta de las preguntas una de las preguntas va dirigida de un profesional colombiano en el ámbito de la salud mental y él pregunta que si considera que estamos preparados para un tratamiento mental requerido pos pandemia y luego pregunta hace una segunda pregunta que dice que si Europa está preparado para ello o de qué forma se está preparando no estábamos preparados para esto ni para casi nada de lo que nos ha ocurrido si es verdad que a medida que hemos estado confinados se han hecho sobre todo por televisión y por las redes sociales se ha hecho un gran esfuerzo público y privado muchas veces por profesionales independientes y por grupos y por redes para prestar apoyo psicológico a las personas que estaban confinadas y también desde el sistema de salud a las personas que estaban confinadas en sus domicilios y que no podían atenderse de otras patologías distintas al COVID porque los centros de salud estaban cerrados o estaban reducidos a las urgencias o su personal se había derivado a atender el COVID y estas personas pues no no podían salir de casa para ir a atenderse otro tipo de patología una de las de las cosas que se ha comprobado en China por lo que cuentan los especialistas chinos es la altísima prevalencia de trastornos de comportamiento de ansiedad y de depresión de trastornos del sueño y de otro tipo de trastornos en las personas que en Wuhan estuvieron confinadas hay que decir de manera mucho más drástica y yo diría incluso más brutal que los confinamientos que se han hecho en Europa porque incluso el más drástico que ha sido el español todos los días se podía salir a la calle con tal de que se fuera a hacer la compra a comprar el pan o a comprar el periódico siempre te podías dar un paseo no hablabas con nadie mantenía la distancia de seguridad pues salías en China no en China en Wuhan les cerraron literalmente la ciudad y les cerraron barrio a barrio y la comida se la llevaban puerta a puerta al ejército y no salían de la casa bueno ahí en esas condiciones extremas sí es verdad que pues estos trastornos van a requerir atención durante meses vamos a ver lo que pasa en España yo calculo que hombre algún grado de incidencia de aumento de trastorno de esta naturaleza habrá un elemento que sí en España se cuidó mucho desde el principio hasta donde se pudo es que claro tú confinas y confinas unidades familiares cuya dinámica interna a veces no es buena es mala me estoy refiriendo por ejemplo a las mujeres que sufren acoso violencia de género por sus parejas ahí se montó un dispositivo y unos teléfonos para poder pero claro por mucho que tú organices esa convivencia seguramente ha dejado mucha huella esto es uno de los efectos secundarios indeseables de los confinamientos forzados vale tienes otra pregunta que se refiere a la desescalada o deshibernación preguntan si la decisión debe ser centralizada o más bien descentralizada bueno en esto ha habido de todo en Europa de todo y por su orden el modelo clásico europeo es la república federal alemana y allí el gobierno federal ha dado criterios generales y lo cada uno de los lander actuó un poco por su cuenta hasta el punto y ahora de que por ejemplo en el tema de las mascarillas en cada lander se ha seguido una política y además fechas distintas y diferentes y bueno el modelo clásico centralizado es el modelo francés ahí lo que dice Manuel Macron es lo que se ha hecho y en nadie se le ha ocurrido discutirlo en Italia y en España es un híbrido ha sido un híbrido en Italia primero se confinó Lombardía y Véneto y además no se confinó igual en las dos regiones luego se confinó todo el país y lo confinó el gobierno central y ahí los que a veces protestaban frente a las decisiones del gobierno central eran los ayuntamientos porque no hay una estructura política con entidad propia a nivel regional del tipo de la que hay en España con las comunidades autónomas que sin llegar a ser los lander alemanes se comportan como si fueran los lander alemanes pero además con mucha menos con mucha más bronca interna entre habitual y crónica entre los las comunidades autónomas y el gobierno central en España el gobierno central ha decidido seguir una política bastante centralizada yo no diría 100% centralista pero bastante centralizada que al principio de la epidemia no suscitó demasiado rechazo primero por la entidad la magnitud la sorpresa en fin el desconcierto general y más valía que hubiera un mando a que no hubiera ninguno a medida que han ido pasando las semanas ha tenido cada vez más contestación por razones políticas y a medida que avance la fase del desconfinamiento sería haciendo más complicado porque al ser un desconfinamiento diferenciado por territorios siempre cabe que el del municipio del lado piense que por qué en el pueblo del lado se pueden hacer unas cosas que en el mío no y si eso la culpa y eso quién tiene la culpa y en España hay mucha tendencia a echarle la culpa a todo el gobierno central le corresponde o no le corresponde un ejemplo clásico es la mortalidad en las residencias de ancianos que en España como en Italia como en Francia suponen casi el 40 o incluso más de la mortalidad total siendo las residencias de ancianos de siempre una competencia de las comunidades autónomas no del gobierno central lo que se haga mal o bien a la hora de prevenir la mortalidad por COVID en las residencias de ancianos es una responsabilidad un mérito o un demérito de los gobiernos regionales bueno pues esto aquí da la impresión continuadamente en el Parlamento español que es una responsabilidad del gobierno del Estado cuando no es así bien esto forma parte de las culturas políticas ha habido un poco de todo vale pregunten también qué utilidad tiene el té rápido de sangre para detectar los anticuerpos preguntan si se recomienda en una misma pregunta que viene dirigida de Argentina dicen que llevan 40 días de aislamiento confinados cumpliendo aceptablemente las recomendaciones con una cifra de infectados de 4.127 personas pero según dice debe ser muchos más tienen una cifra de fallecidos de 207 cómo se espera la salida de la pandemia si no llega la vacuna porque dice que sería insostenible continuar indefinidamente un confinamiento sí, sí me he referido a eso antes a ver lo primero de todo es recordar que la cifra de casos notificados infravalora grandemente el número total de afectados en la población general en España tenemos declarados unos 200.000 casos sin memoria de la falla dos y pico mil y estimamos tener un promedio que es el promedio europeo de afectados del 15% de la población lo que significaría 5 millones de personas no todos los afectados han pasado la enfermedad en sentido estricto muchos es que no han tenido ni enfermedad algunos una enfermedad levísima ¿qué significa esto? que solo vemos con los casos notificados la punta del iceberg vemos tanto más iceberg cuanto mejor son los sistemas de notificación hay países que las cifras de casos que tienen son directamente inverosímiles la cifra que por ejemplo comunica Rusia no es creíble porque es imposible pensar que tengan solo esa cifra de casos probablemente es la cifra de casos que ellos detectan pero tendrán muchísimos más muchísimos más por tanto el virus está ahí y hay que tener cuidado segundo en Argentina en algún momento tendrán que desconfinar yo calculo que más de tres meses no podrán estar nosotros es lo que vamos a estar y hay que aprender a convivir con el virus y eso solo se puede aprender desconfinando paso a paso y entrenando la población en las medidas de comportamiento y de higiene que tienen que mantener asumiendo el riesgo de que aumenten un poco los contagios siempre y cuando se cuenten con las capacidades sanitarias instaladas para atender bien y pronto detectar bien los brotes y atender bien y pronto los casos que requieran atención porque si se ha demostrado que cuanto antes se detectan incluso en personas muy mayores y antes se tratan incluso en domicilio mejor es el pronóstico y menos letalidad hay pero claro claro de Argentina y de todos los demás países tendrán que salir del confinamiento en algún momento dado el confinamiento se justificó en Europa básica y fundamentalmente para evitar que colapsara el sistema de salud por la avalancha de casos en los hospitales eso se consiguió pero a la larga es insostenible por razones psicológicas de la población y económicas de la sociedad formulante una pregunta de cuál sería la principal lección que nos dejaría el COVID-19 y cómo deberíamos prepararnos caray yo he tratado de resumir 12 lecciones y no sabría decir cuál es la principal la principal es anticipense la palabra clave aquí es anticipación anticipación que tiene que ver con reforzar las capacidades previas aunque no haya epidemia para hacer frente a pandemias para formar al personal para detectar pronto brotes aunque sean muy lejanos y para actuar deprisa aunque casi 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 no hayan llegado esa es la principal lección vale luego hay una serie de preguntas muy relacionadas con la vacuna y con los test dicen preguntan que si sería bueno hacer test a toda la población no y los que dicen positivo que si deberían de entrar en cuarentena no a ver no se no se recomiendan los test a toda la población esta es una idea me vais a perdonar la expresión muy castiza española de casquero es decir no sabemos lo que significa tener anticuerpos no sabemos cuánta inmunidad que puede ser variable de unas personas a otras incluso aunque tengan anticuerpos cuánta de inmunidad confían en los anticuerpos ni cuánto dura y no sabemos interpretar bien los test ni los rápidos ni las PCR en ausencia de historia clínica conocida de la persona que los tiene no los sabemos interpretar bien hay mucho falso positivo mucho falso negativo y hay periodos de los de las personas que padecen la enfermedad que no dan sensibles en esos test que no los test no detectan nada es más hay casos informados de personas que dieron positivo se negativizaron y volvieron a dar positivos si quisiéramos ser rigurosos habría que hacer el otro día hice yo un cálculo a cuenta de un lío que había aquí con la liga de fútbol profesional y de una propuesta de un determinado dirigente político de hacer pese a todo el mundo habría que hacer 960 millones de PCR de aquella que hubiera vacuna estimando que la vacuna estuviera en 12 meses para ir pillando los posibles casos clínicos que pudieran surgir es una capacidad de test una cantidad de test que no se pueden producir y que ahora no se pueden procesar y que además no servirían para otra cosa más que para detectar lo que vamos a detectar de otra manera por tanto lo que hay que hacer es aplicar test masivos sí pero a poblaciones seleccionadas de alto riesgo donde además el contacto del sistema sanitario con las personas que eventualmente fueran sospechosas se puede hacer de modo que el resultado del test sea interpretable en función de la situación clínica y epidemiológica de la persona y la probabilidad de error mucho más baja para no equivocarnos y no hacerle correr ríos a la persona y a sus convivientes y contactos ahí sí nosotros hemos calculado que para España se deben haber hecho un millón y medio de test y probablemente incluyendo todo todo el personal de primera línea necesitaríamos pasar en dos semanas de uno y medio a tres millones de test y en un escenario óptimo como mucho a cinco millones pero somos cuarenta y siete millones de población a los niños no habría por qué hacerles test o sea a toda la población no selectivamente y de manera focalizada en poblaciones determinadas ahí sí de forma masiva sí que es diferente y luego la vacuna la vacuna nadie sabe ya veremos no sabemos si la tendremos no sabemos cuándo llegará no sabemos cuánto protegerá y no sabemos cuánto costará no tenemos más que incertidumbres le estamos ganando el tiempo al virus es lo único que estamos haciendo pues muchas gracias Alberto hay otra serie de preguntas dirigidas alguna a la prevención a los protocolos y demás que varias de ellas podrían responderse están en la página web de la organización iberoamericana de seguridad social para los para los que no la han visitado tenemos un apartado del COVID-19 donde hay una serie de documentos muy interesantes que pueden consultar haremos una serie de seminarios más que todo desde el punto de vista más clínico entonces creo que este no no es el el foro exactamente para formularte las preguntas que hacen en ese en ese respecto una sobre la vacuna otra sobre la prevención entonces intentaremos acabar de contestar te pasaré a ti las preguntas Alberto las que quedan todavía pendientes por responder para que por favor las respondas bueno si tenemos yo no yo no tengo problemas de tiempo pero si tenéis problemas de tiempo en la plataforma no no digo es que porque son más enfocadas al punto de vista clínico yo creo que no no sería pertinente hacerlo no obstante agradecerte Alberto tu participación tu colaboración recordarles a los participantes que mañana tendremos otro web binario sobre los retos y desafíos de la de la seguridad social en la desescalada del COVID-19 no siendo más pues agradecerle a todas a todas y a todos los participantes por involucrarse a este a estas actividades que implementa la OIS para apoyar a las instituciones de seguridad social y de salud en el ámbito de la crisis que vive en este momento la humanidad Alberto a ti un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte Holman y a todos vosotros al otro lado del Atlántico gracias y un saludo para todas y todos gracias por asistir y recordarles que este virus lo paramos todos hasta luego gracias hasta luego gracias 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 gracias